Desde hace algunas semanas, la vida del príncipe Harry ha sido una auténtica montaña rusa de emociones y desafíos. En las últimas semanas, se ha enfrentado a un verdadero tira y afloja entre el gobierno de los Estados Unidos, en su búsqueda por obtener la ciudadanía estadounidense, y el gobierno del Reino Unido, que le negó la petición de tener seguridad privada cuando visitara el país. Según un reconocido experto en la realeza británica, el duque de Sussex estaría reconsiderando seriamente convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, luego de la derrota que sufrió en la corte de su antiguo hogar. Básicamente, esto daría pie a que Harry siga al pie de la letra todas las peticiones que hace el gobierno estadounidense para con él. La inminente derrota que tuvo el duque en la corte de Londres podría haberlo dejado pensando en renunciar a todos sus derechos y títulos reales que le ofrece ser parte de la familia real británica, siendo esta la única manera en que los Estados Unidos aceptaría al príncipe Harry como ciudadano de dicho país. Si esto es así, el duque debe estar pasando por una difícil situación en la búsqueda de una pronta respuesta. Imaginen por un momento la encrucijada en la que se encuentra Harry. Por un lado, tiene sus raíces y su herencia real en el Reino Unido, el país que lo vio nacer y crecer. Por otro lado, su nueva vida y su familia están en los Estados Unidos, donde ha encontrado un hogar lejos de los reflectores y las críticas constantes. La decisión de renunciar a sus títulos y derechos reales no es algo que pueda tomarse a la ligera. Significa cortar lazos con una parte fundamental de su identidad y su historia. Pero al mismo tiempo, podría ser el precio a pagar por tener una vida más tranquila y alejada del escrutinio público. Además, no podemos olvidar que Harry también es padre. Su prioridad más importante es proteger y brindar una vida segura y estable a sus hijos. Si la ciudadanía estadounidense es el camino para lograrlo, es comprensible que esté dispuesto a hacer sacrificios. Pero, ¿qué implica realmente renunciar a sus derechos y títulos reales? En primer lugar, dejaría de ser considerado un miembro activo de la familia real británica. Esto significa que ya no tendría obligaciones oficiales ni representaría a la monarquía en eventos y ceremonias. Además, perdería el tratamiento de su Alteza Real y su lugar en la línea de sucesión al trono. Aunque sus posibilidades de convertirse en rey eran remotas, esta decisión las eliminaría por completo. Sin embargo, no todo sería negativo. Al renunciar a sus títulos, Harry podría disfrutar de una mayor libertad y privacidad. Ya no estaría sujeto a los estrictos protocolos y expectativas que rodean a la realeza. Podría vivir una vida más normal, lejos de los reflectores y las críticas constantes. Pero, ¿qué hay de su relación con su familia? Es inevitable que esta decisión causaría tensiones y posibles distanciamientos. Aunque su hermano, el príncipe William, y su padre, el rey Carlos III, podrían entender sus razones, también podrían sentirse decepcionados o incluso traicionados. Sin embargo, es importante recordar que Harry ya ha dado pasos en esta dirección. Su decisión de alejarse de sus deberes reales y mudarse a los Estados Unidos con Meghan Markle fue un punto de inflexión en su vida. Ahora, la posibilidad de renunciar completamente a sus títulos podría ser el siguiente paso en su camino hacia una vida más independiente y privada. Entonces, mientras esperamos la decisión final del príncipe Harry, no podemos más que admirar su valentía y determinación. Enfrentarse a una encrucijada tan profunda y trascendental no es tarea fácil, pero él parece estar dispuesto a hacer lo necesario para proteger a su familia y encontrar la felicidad. Si cual sea su elección, esperamos que encuentre la paz y la tranquilidad que tanto anhela. Después de todo, más allá de los títulos y las coronas, al final del día, él es un ser humano que merece vivir su vida de la manera que mejor le parezca.